¡Voy a morir, voy a luchar amor! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Voy 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 a morir, voy a morir!